El Papa Francisco dijo, Piensen en una madre soltera que va a la iglesia o a la parroquia, y le dice al secretario, quiero bautizar a mi hijo, y el que la atiende le dice, no, no se puede, porque usted no se ha casado. Tengamos en cuenta que esta madre tuvo el valor para continuar con un embarazo, y con qué se encuentra, con una puerta cerrada. Y así, si seguimos este camino y con esta actitud, no estamos haciendo bien a la gente, al pueblo de Dios. Jesús creó los siete sacramentos, y con este tipo de actitud creamos un octavo, el sacramento de la aduana pastoral. Quien se acerca a la iglesia, debe encontrar puertas abiertas, y no fiscales de la fe. El Papa Francisco acaba de decir, Necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de jeans y zapatillas. Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música, y paseen con sus amigos. Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar, y que sobresalgan en la universidad. Necesitamos santos que busquen tiempo para rezar cada día, y que sepan enamorarse en la pureza y castidad, o que consagren su castidad. Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI, con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo. Necesitamos santos comprometidos con los pobres, y los necesarios cambios sociales. Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo, y que no tengan miedo de vivir en el mundo. Necesitamos santos que tomen Coca-Cola, y coman hot dogs, que sean internautas, que escuchen iPod. Necesitamos santos que amen la Eucaristía, y que no tengan vergüenza de tomar una cerveza, o comer pizza el fin de semana con los amigos. Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el deporte. Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amigos, alegres, compañeros. Necesitamos santos que estén en el mundo, y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos. Esos tenemos que ser nosotros.